dessa uno para todos peto... ¿Dónde está el peto? ¿Dónde está el peto ? Acá está pet' Te doy para elegir Me compro Meditación O maldición Meditación Mierda Tatian Ahí compras Maldición No, Spring Mejor ¿Está allá? Si no quiero maldición podemos escapar Estaría bueno que acá hagan lo mismo Que en la parte de arena Acá, acá, acá Venga, venga, venga A coser a los chiquitos Si no hay nadie en medio Acá no, ahí vienen Maten, maten Pero venís, boludo Iván, salí Salí, Iván Salí, Iván Míralo Míralo Si el Mercurio estaba acá Lo hacíamos ahí Le dije Le dije que se vayan Pero usted no más en caso Nunca más en caso, Iván Pero tenía que venir Sos era el daño también Vos tenés que estar acá Con el grupo Tenés que estar con el grupo Yo soy daño en late No en early Pero en básico Si hubieran venido Lo mataban Un básico estaba Un básico estaba ese reto Si Buen imá ¿Por qué no tiras atrás? A las minas de atrás Uy Uy Voy, me voy Cuidado ahí, mira No, voy a que Para que me maten, boludo Ay, me subí el congelamiento ¿Qué? ¿Qué la velona comenzó Con poción después, o no? No, porque no está más ¿Y por qué no tiene nada Comprado? ¿Tiene el... 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 No sé cómo funciona Ahora vengo No desesperéis por mí Voy Tratemos que ver... Que vergona no suba a LV Ya sí Bueno, pero a cinco Tan rápido no Limpian ¿No lo pueden limpiar rápido? ¿En serio? No Yo tengo que acercarme Y cuando me acercarme Me lo maté Pongo el muro Y sí Ponerme el muro Y listo Vamos a gastar su salto Sí, pues no lo tenía Yo tengo manado, tengo manado Vete Esperá Listo, ahora tenés Uy, guarda, guarda No, útil No, mira lo que se fue No, mira Tiro meditación Sí, tiro meditación Tiro meditación Salí, salí, salí No molestes, me dio el rebote Que algo te gusta que tenen Se lo congelaba sin mierda No, no, tenía, boludo Ya se hagan Ya se hagan Dale, tirale La tirá Dale, matalo Mátalo Pero matalo Me las tomo Salí, salí Vamos, vamos atrás Oh, no, el red Hay que cuidar el red Espera hasta que llegue Voy Tener la mitad de maná, boludo Me decís que no tenés maná Pero no me gusta estar con poco maná Que esto está llenito Vete Vete Vete, vete Ya me voy Esperate, esperate Ah, se hace red No cambio mucho el voice pack, ¿no? Dale, 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 dale Me llego Dale Sí, sí, llegué Mátalo No No, no, puto Salgan, salgan Dale, pegale Uy, me matan No, yo te cubro Si tenés meditación es hora de tirarlo O me suiciden No tengo No tengo Pegale, pegale No Te muerto Te muerto Anda, 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 anda No, muerto No, golpeo Que es negro Voy, voy La veo no es mala Me voy a decir que iba a ser buena Es más Yo le dije que iba a ser buena Vos dijiste que iba a ser buena, Belona ¿Tenés prueba? ¿Tenés prueba? Vete, vete, vete Vete, vete No, es pelea de titanes, eh Pelea de titanes Iván, Iván está solo Pelea de titanes, te estoy diciendo Sí, pero yo no quiero estar acá No te quedes Me matan, me matan, Iván No te, vete Pero vete Pero el que me está persiguiendo Te está cubriendo, cabrón Te está cubriendo y no te vas Listo, gasto el salto, gasto el salto Salí de banda ahí Salí de banda ahí Sí, eso estoy haciendo No Mercurio, puto Tira útil Llego para atrás Tira útil Tira útil, desgraciado Tirale, tirale Llegarle por donde quieras Pero matarlos Pero si no va a traer No, te matan Uy Ah, cabrones No sé, es que era útil Aprende, negra, aprende Vete Ya te mataron, ya Ya te mataron Por fin Vení acá, huevón Uy, sí, sí, me matan Mate, lo matan a uno Por lo menos Todo su vida Sí, sí Acá Hace lo doble, Iván, hace lo doble Mure, mure, Iván No, lo tengo Ahí está, lo tengo Pero no No Cállate Vamos Uff, casi Voy, voy No, 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 quedate Quedate Vamos al rojo, vamos al rojo Vení, vení Vamos al rojo, rápido Vamos al rojo, rápido Ahí va al acuario Acuán Que acuán Que acuán Ahora hay Acuán Sí, es un acuán Es un acuán, boludo Es que confundo Este es este, boludo Alguien va a morir acá Y no van a ser ellos Ni así No 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 Mercurio útil Si tuviera Uy, Iván Me voy Dale, boludo Pégale No tengo ulti Pégale Pégale No No Mentira Te lo juro Tenés prueba Resistí, resistí Resistí, cabrón Me hubiera dejado de reta Yo quería de reta ¿Quién lo agarra? Tenés el azul Tenés el azul No se puede todo en la vida Voy, voy, voy Aguanta, aguanta Vasco no tiene útil Yo quería tener la skin de Arconte Pero no se pudo Dale, boludo Soy el puto amo Veaste que gasté su salto Bueno, ya Bien, bien, bien Ayuda Lo que me quita El tipo este Dale, boludo Vaya Pero les puse para el otro Para que no pase No, vayan Ataquen Salgan de ahí Salgan de ahí Quita mucho El animal ese Corre, corre No, no Lo reté Lo reté Lo reté Que penejo Lo mato Lo mato Matalo Yo lo mato Buenísima fue esa Buenísima Lo reté Esa Belona Eh, como que se No te ayuda Como que tengo Poca vida Así que me voy Vení Cagón Bueno, vete Así, sí El red va a salir Va a salir Deja, deja, deja Me dejan el red Deja, deja, deja Me voy porque no tengo maná Chau Belona Vergonla Uy, se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Me voy No tengo maná Vete Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Tengo santuario Tengo santuario Tengo santuario Yo lo mato Era mío Esto no lo quiero Iván Dale, 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 dale ¿Qué pasó? No Matelón Mío A vergona A vergona Fuerta ¡Triple! ¡Triple! ¡Era triple! ¡Vamos! ¡Tiremos, tiremos, tiremos! ¡Tiremos a Fenyx! ¡Tiremos a Torre! ¡Tiremos a Torre! ¡Vámonos! Si lo matan es culpa tú Ahí viene Minion A favor de nosotros Torre, todo ¿Tire a Fenyx? Sí, todo No, Fenyx ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, jale mula! Ya vale Me compro Mandician Ya bien, salió bien Me compro Mandician O Sprint No, no, no Yo me compro Sprint Compraste el Sprint, vos Yo, yo compro Mandician Listo Eh... Me compro... Uno más de estos Van a empezar a guardiar, negros Así lo hacemos Están haciendo Supplier Están haciendo Supplier Sí, creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí Ah, no, no Acá está, acá está Acá está, acá está Espera, espera Voy a poner Pone una Sentry, Iván Ahí voy, voy Pone la Sentry Creo que pusieron War La Belona Ahí se la saco Sí, puso War La Belona La Belona creo que puso No, no puso nada, boludo No Acá hay que poner Acá Acá hay que poner Ya lo voy a comprar Yo después Uy, lo desarmo La Belona Sorry Abajo 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 Se escapa Se escapa El gordo Mío Vete, vete No, vete No, vete Vete Me suicidé Me suicidé Atacá, atacá Se ataca en el gigante Se ataca en el gigante Vete, vete Vete, vete Vete, vete No tengo manada No tengo manada Bueno Ven, ahí va más rojo, boludo No tengo manada Salí, va Salí, salí Fíjate Después de defender el gigante Sé que no lo hace Ymir Salí, salí Cuidado Uf, lo hice Venga, venga, venga Lo que le saco, boludo Tengo leche, tengo leche Tidale ¿A quién? A cualquiera ¿A quién? ¿A quién? ¿A cualquiera? Tengo manada Tengo manada A este puto Me matan Me matan ¡Vamos! ¡Corre! Yo te salvo ¡Vamos! ¡No! ¡No, vas con el hijo de tu madre! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Al banco! ¡Es tan bueno, por Dios! ¿Yo por qué no estoy jugando para profesionales? ¡Porque no! ¡Por allá! ¡Vaya! ¡Anda, anda! ¡Vaya! 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 ¡Así lo... ¡Tanquelo, vos! ¡Yo entro! ¡Yo entro! ¡Viene para acá! ¡No, no tengo vida! ¡Me hace mierda! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Salí, salí! ¡Que me hace mierda! ¡Eh! ¡Compre en bit! ¡Ah! 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 ¡Se ha comprado! ¡No, el santuario! ¡Eh! ¡Compro! ¡Coba de vida, qué! ¡Eh! ¡Maldición! ¡No es falta! ¡Para soña! 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 ¡Dale! ¡Corre! ¡Todo por querer! ¡Eso es tu paso por querer robarme! ¡La kill! ¡Me tira! ¡Aca! ¡Acá! 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 ¡Alto me lavo sola! ¡Me defiendan ustedes! ¡Dale! ¡Acelte la... ¡Oh! ¡Cómo le caí el rebote! ¡Oh no! ¡Ahí! ¡Cero que no! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí! ¡Yo me voy! ¡Yo tengo poca vida! ¡Vení! ¡Vení! ¡Acercate! 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 ¡No! ¡Estoy cerca! ¡No! ¡Nos robó! ¡Yo te cubro! Mercurio, la cagaste ¡Vete, Mercurio! ¡Vete, Mercurio! No, mejor quedate Lo cogemos a palo a este Lo cogemos a palo ¡Mira cómo cobras! Que salte ¡Dale, que se muere acá! ¡No! ¡Mátalo! Si perdíamos la kill por culpa tuya No te importaba ¡Máté, Mola! ¿Cómo me voy? ¿Me voy? Sí, sí, lo mato Dale, brudo ¡Dale, dale! ¡No se va! ¡Se me escapa! ¡No, no! ¡No se escapa! ¡Se me escapa! ¡Qué tenés, por culo! Sabía que me tenés que ir ¡Que tenés, por culo! Sabía que me tenés que ir Hay que acabar ya esto Si no... Tienes que tomarlo Me voy, boludo Espera, me las tomo Espera, ¿me compré este item nuevo? Yo tengo la build completa Me compré este item No se pa' qué ¿Eh? ¿El último o qué? No, un nuevo item Que pusieron ¿Y cómo lo dejé? Eh, protejan, voy Llego, llego, llego Ayuda a Iván en el medio Ayuda al medio, Iván ¡No! Dale, Iván, que tengo ulti Llego con ulti, yo ¿Protegen? Hasta la vista, baby Dale, matalo, que yo mato a este Sí Sí, 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 Iván Sí, Iván, sí Sí No creas a... Defiende, defiende, defiende Tiempo, tiempo, tiempo Yo no paso el nivel Pongela, pongela, atrás No tengo, boludo Pongela, pongela Corran, cabrones Corran, cabrones Iván, vas a morir Ey Pues no Eeeh Chavo, matalo Por fin, muro bueno, Iván Cállate, sucio Salí del medio Que te mata Te dale ulti, negro Si tenés Anda por la melona Que eso, la mata Dale, anda, anda Anda con el otro, vos Qué fácil eso Ya el mato Ah, finicemos Finicemos, dale ¿Ves? Finicemos No, no Tanqueo yo Tanqueo yo No, tranquilo Cuando llegue yo Tanqueo yo, boludo No quiero Tanqueo yo Si, tanqueo ¿Será yo o se me parece a mí? Vamos Creo que vos Será yo Si, si Vaya a ser ustedes No, no, no Vaya, vaya, vaya ¿Vamos al titán? Digo, vamos al gigante Bueno, si Si, no hace falta Sale, sale, sale Vámonos Vamos a hacerlo O sea que podemos Salió, salió, salió Salió, salió Vamos, así ganamos el logro Mira como cae Esa ulti Totalmente Innecesariamente No importa Vete, vete, vete Lo quiero matar Igual la ulti Lo tengo en cada 45 segundos Vete, boludo Te hará matar No, mentira Mentira Vete Corre Ultea, ultea Ultea, ultea Wuh Todo por confiarme Creo que me va a faltar Si falta más de alguien Espérate, espérate, espérate El mío, espérate Jeje, le cagué el salto Eh, vamos Matémonos Matémonos a este cabrón No, velona A velona Por pico Buena No tengo sprint No, no moleste Matelón, matelón Matelón No molestes Corre Corre No, te borracho No, vete, vete Me mata Vete Me mata ¿Por qué no te fuiste, boludo? ¿Por qué no te fuiste? ¿Cómo querías que me tire? ¿Cómo querías? ¿Por qué no te fuiste? ¿Cómo querías que me fuera? No, me tenías que esperar Te tenías que ir a la mierda No, no, chichi Por si yo Oye, oye, oye Mucho, mucho problema Tenemos que finir Dale, dale Vamos a perder fénix Pero no importa Sí Creen que pueden Ellos están Creo que Ellos están pensando que pueden Iniciar No, no pueden No, que no te maten Que no te maten Aquí voy yo Salgo yo, salgo yo Pucha, qué muro Qué muro Son de los pocos peques ¿A quién? Al Timbera Acá están, acá están ¿Dónde? Aquí está Belona Acá está Belona Estoy siguiendo Espere, espere Matemos a Oji Oji Matemos a él Porque ese es el mal cáncer El cáncer El cáncer de los cáncer Pero él no hace nada No, él no hace nada Por eso Tengo que cuidar Si es que es un Vactor Un Vactor Uy, Vaco No lo congelé ¿Qué es lo que quieren? Quitar solo un Vactor Listo, gastuti Listo, bien, bien Gastuti Está 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 Qué cagado Es mierda Ese Oji Es que a mí me hace mierda Con Que a mí también Viene por mí Nomás Qué muros Pero no puedo, boludo Se me escapan Ya, ya nos dimos cuenta No, me mataron Vete Yo te curo Corre como quiero Yo mañana Vete, vete Esperá, esperá Yo te digo Pasá ahora, dale Pasá, pasá Que no, ahora no Ahora no Dale Dale que yo lo detengo No Iván, ahora Iván, defende Iván Pucha Iván 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 ¿Qué? Iván Si no es defendiente Te soporto Te soporto Hoy No te rías Soy, ¿ah? Iván Depende Estoy defendiendo ¿No ves? Iván Estoy defendiendo Estoy defendiendo Está jugando Soport Iván Está soportado No ¿No pudiste con ese OG? No, no se lo hagan Se fue el otro Se fue ¿En serio? Eso fue Eso fue No, jeje Te mataba más a vos Creo que a mí Sí, porque ya no tenías supo 19.000 de daño, boludo 19.710 de daño Puto daño